¡Suscríbete al canal! Ya que estoy, congelando No es fácil para mí hablar de esto Y manos sean las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsar Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla que no sepa más Para amar, para amar Para amar, para amar Amor, amor Amor, amor ¿Dónde oí esa palabra antes? ¡Feliz! 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 Este invierno Sería el más frío que vi Por pasar Ya no tengo Para amar ¡Gracias!